El pueblo un cobarde Pero algo me decía que lo juzgaba mal Solo tenía diez años, su padre murió preso Yo cuide de Tommy, que muy triste se quedó Recuerdo las palabras que mi hermano le decía Mi vida ha terminado más, la tuya comenzó Prométeme que no harás lo que sea yo Evita los problemas por favor No es que seas débil si volteas y te vas Espero que lo puedas entender No tienes que pelear para vencer El amor llegó a Tommy, su nombre era Becky En sus brazos no tenía nada que demostrar Un día trabajaba cuando tres hombres llegaron Abusaron de Becky Lo pagaría muy mal Tommy abrió la puerta y miró a Becky llorando Su vestido roto no lo podía soportar Fue a la chimenea, miró el retrato de su padre Con el llanto en los ojos Volvió de nuevo a escuchar Prométeme que no harás lo que sea yo Evita los problemas por favor No es que seas débil si volteas y te vas Espero que lo puedas entender No tienes que pelear para vencer Los hombres se burlaron cuando entró a la cantina Uno de ellos se paró y en el camino lo encontró Tommy dio la vuelta y dice Ya te vas cobarde Pero Tommy fue a la puerta Y con llave la cerró Veinte años de paciencia Se fueron a tu olvido Solo pensando en Becky No se pudo contener Cuando salió del bar No quedaba ni uno vivo Y esto va por Becky Lo escuché decir Te prometí papá Que no haría las cosas mal Cuando pueda del mal me alejaré No pienses que soy débil Porque tuve que pelear Espero que lo puedas entender Para ser hombre así debe de ser Los consideraban el cobarde del fundador